¿Qué ha implicado estar los 365 días del año con él? Días de alegría, días de tristeza, días de muchas tensiones, días continuos de 48 horas. Ha habido satisfacciones y también serios retos que nos obligaron a replantear por dónde íbamos y cómo le teníamos que hacer. En medio de todo esto hay una recomendación que don Enrique siempre nos hizo a su equipo. Una vez nos dijo, me puedo pelear yo con alguien, con un político, con un funcionario, con un empresario. Te puedes pelear, Socorro, te puedes pelear, Silvia, pero nunca todos nos vamos a pelear con el mismo personaje. Porque las puertas de tribuna radiofónica deben de mantenerse abiertas y el tráfico abierto a todos los poblanos, sobre todo los que son en su momento los actores de la noticia. Con Enrique Montoro Ponce pues hemos vivido los momentos en los que comenzó a surgir la competencia, cuando otros comenzaron a hacer también periodismo radiofónico. Muchos se quedaron en el camino. Bueno, y ahora, bueno, pues el cuadrante está muy repartido y tenemos opciones todas. Cada uno tenemos un espacio en ese codiciado cuadrante. Y hoy también competido por el periodismo electrónico, tanto por televisión de internet como por radio de internet. Definitivamente hay que recordar que quien incursionó en el radio con el periodismo en Puebla se llamó Enrique Montero Ponce. Incluso en algún momento hizo una conexión con Jacobo Saludovsky, que tenía su programa de comentarios Nescafé. Pero el maestro Saludovsky nada más comentaba lo que se publicaba. Y Enrique Montero Ponce hizo su periódico del aire. Después de que dejó El Sol de Puebla, La Voz de Puebla, llegó a tribuna y con la decisión de comenzar a hacer comentarios, pero inmediatamente se dio cuenta que había que tener una redacción especializada precisamente para radio. Ahí fue en donde yo incursioné a los dos años de tribuna. Y pues este, no es por nada, pero debo de presumir que fui la primera reportea de radio que salió a la calle con su grabadora para comenzar a hacer lo que los compañeros del periodismo escrito estaban haciendo para después ir a escribirlo y entregarlo a un jefe de redacción para que fuera después a talleres, para que saliera al otro día impreso. Nosotros lo revisaba Don Enrique y al otro día pues lo estábamos leyendo, lo estábamos entregando a los radioscuchas. Ese es el origen, el inicio del periodismo radiofónico. Viene Fidel Velázquez, el sempiterno líder y fundador de la CTM. Y resulta que además vienes de la escuela, estábamos estudiando comunicación, vienes de la escuela con el ánimo de devorarte al mundo. Entonces la primera oportunidad que tengo de acercarme a Fidel Velázquez, entrevistarlo, me dice el señor Montero, le preguntas lo que los jóvenes quieren preguntarle a Fidel Velázquez. Entonces llego a preguntarle, ¿por qué en un país en donde era efectivo el sufragio, no reelección, él llevaba ya tantos años religiéndose? El señor, muy alto, muy fuerte, debajo de sus lentes oscuros, me di cuenta que me veía de reojo, me hizo a un lado. Y acto seguido, al otro día el señor Montero recibió por parte del sindicato de radio el acuerdo de que los personajes que no tuvieran la autorización del sindicato no podían volver a hacer uso del micrófono hasta que tuvieran en orden su documentación. En esa época se exigía que quienes usábamos el micrófono teníamos que tener la acreditación, la licencia de locución. Entonces, pues después de todo, don Fidel Velázquez nos hizo el favor, no nada más a mí, a todo el grupo que estábamos en ese momento en la radio, con don Enrique, de mandarnos a la Secretaría de Educación Pública, a la Dirección de Educación Audiovisual, a hacer los trámites para obtener nuestra licencia de locución. Gracias, simplemente un gracias desde el corazón al maestro, de alguna forma esa figura paterna que ha representado para nosotras, y pues gracias y disculpas por los malos ratos que le hemos hecho pasar. Gracias. Gracias. Gracias.